¿Necesitas ayuda? Me asustaste. No necesito ayuda. ¿Ya te vas? Así es. Yo me iré más tarde. Todavía no termino. Buenas noches. Buenas noches. Diseños de humus. Buenas noches. Olvidé mis llaves. ¿Se las traigo? No te preocupes. No te preocupes. Buenas noches. Buenas noches. Así está bien Por primera vez llegaré tarde a una reunión También estoy atrasada Que tengas buen día Tú también, cariño Está bien Quería que supieras que... Buenos días Siento lo ocurrido ¿Cómo está la señora Gulzún? Bien Me alegro ¿Cómo supo? No lo sé ¿De dónde sacó esa información? Ni idea Bueno, me tengo que ir Estoy muy ocupado haciendo el trabajo de mi tío Hoy entregamos los diseños Nos vemos, querido Buena suerte, Vanessa Adiós Buenos días, nos vemos Mehmet, me gustaría que conversáramos sobre el trabajo pendiente de Tarik Ahora estoy ocupado, Fahar ¿Te parece si lo hablamos luego? Señorita Fahar Encontré el número que me pidió Gokan Lefkeli Muchas gracias, Dalai De nada Hay bordados que no están bien Anótalo Bien Bien, tomo nota Parece que se te cayó esto No, no es mío Y entonces ¿De quién es? No tengo idea La fecha de inicio es la del acuerdo Los negocios van Está bien, voy a prepararlo Buen día Perdóname No, estoy acostumbrada ¿Comenzamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Señor Sato Usted debería saberlo Tienes razón Déjame hacer dos llamadas y comenzamos, ¿sí? Hola, mamá ¿Has sabido algo más? Está bien, llámame Solo una más ¿Qué es lo que vamos a hacer?